Saludos especiales a Angelo José Sánchez, Angie Caterine Calpa, Daniel Isaac Agredo, David Espinosa, Gabriela Ramírez, Juan Esteban Barreto, María José Meneses, Natalia, Natalia Dávila González, no sé si son las mismas. Si me estás viendo por un lado y escuchando por otro, puede ser. O si son dos Natalias, ahora me lo corroborarán. Neider Jair y Santiago Claro Muñoz. Bueno, entonces, pues hoy vamos a tener nosotros la oportunidad de poder retomar nuestro tema de sistemas automáticos de control. ¿Sí? Ustedes saben, pues, que esa es la asignatura que tenemos programada para poder observar con todos los detalles del caso en este tiempo. Durante este horario, en principio teníamos nosotros el horario del día martes. Eso nos dio incluso la oportunidad de haber nosotros empezado, o sea, de habernos, pues, por lo menos, escuchado en esa ocasión. Pero, pues, dadas las circunstancias, pues, eso no tuvo lo que uno pudiera decir, pues, la continuidad del caso, ¿no? Entonces, esa sesión que nosotros vivimos es una sesión que vamos a volver a ver buscando en lo posible que sea una sesión que tengamos la oportunidad, pues, de poder, digamos, tratar con, por qué no decirlo, una mayor claridad, mayor pertinencia, que incluso si en su momento quedaron algunas inquietudes con base en lo que nosotros tratamos en esa ocasión, entonces podamos, pues, tener el asunto, pues, de tener la oportunidad de que ya nos quede más claro. Ahí Natalia ya me contestó, muy bien. Listo, Natalia, no hay ningún problema, gracias por tu respuesta. Entonces, empiezo a proyectar, ¿vale? Y voy a cerrar por el momento mi video para que borremos a Choevande y no tengamos problema en la conexión, que a veces, pues, pasa eso allí. Voy a aprovechar y hago una conexión aquí para que no tengamos, pues, situaciones incómodas. Ahí ya estamos enchufados, así que manos a la obra. Bueno, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, pues, de ver nuestra sesión en su oportunidad. Entonces, pues, el propósito era poder tener presente cuáles eran, pues, para nosotros los aspectos relevantes en el mundo del control, ¿sí? Y algo en lo que yo hice mucho énfasis en esa ocasión, que tal vez ustedes recuerden, era el aspecto, digamos, de lo que es la regulación, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, pues, del control regulado, que eso es algo que para nosotros viene siendo, obviamente, muy importante, muy relevante por todas las consideraciones que se pueden tener, entonces, al respecto, ¿cierto? Y eso es, pues, digamos, fundamental, claro, por todo lo que eso implica. Entonces, el asunto es que cuando nosotros hablamos de los sistemas de control, pues, hay que tener muy presente que el propósito primordial es poder establecer un valor de referencia, donde uno quiere, pues, que el sistema al cual vamos a tener el control queda allí, digamos, predispuesto, ubicado, según corresponda, y dentro de ese valor de referencia, entonces, ir teniendo las posibilidades de contar con el aspecto de que el sistema se ubique en ese valor. Entonces, si yo hablo de un control, de una variable física en particular, entonces, pues, la idea es saber, en primer lugar, cuál es la variable que se quiere controlar, ¿cierto? Entonces, digamos, pues, como un aspecto que, de alguna u otra manera, puede ser importante. Entonces, al tener en cuenta la variable que se quiere controlar, pues, tenemos que preguntarnos, tenemos que conocer cuáles son las características de esa variable, ¿cierto? Cuáles son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, importantes. Entonces, uno ya se pregunta si tal vez estamos hablando de temperatura, si estamos hablando de velocidad, si estamos hablando de posición, si estamos hablando de presión, si estamos hablando de nivel, si estamos hablando de caudal. Esas son las preguntas, pues, que normalmente uno se puede, pues, digamos, preguntar, ¿sí? Esos son, digamos, los detalles, los aspectos que primordialmente vienen siendo relevantes, pues, para nosotros. Entonces, allí uno va entendiendo que cada variable tiene una particularidad, ¿cierto? Uno va entendiendo que cada variable tiene una condición, tiene una característica. Hay algunas que tienen una respuesta mucho más rápida que otras, porque, pues, finalmente esas son sus características. Y para entenderlo, vale la pena el ejemplo. Por decir algo, pensemos en la temperatura, ¿sí? La temperatura tiene una dinámica que comparada con otras variables es lenta, su respuesta es lenta. Yo no puedo esperar que si yo necesito que un horno eléctrico o un horno a gas, pero un horno en todo caso, necesita internamente una temperatura de, por ejemplo, de 100 grados Celsius, pues, yo no puedo esperar que ese horno alcance los 100 grados Celsius en medio minuto. Ya toma un tiempo llegar allí. Sí, obviamente que ya uno tiene que mirar algunos aspectos que pueden ser como elementos diferenciadores. Se supone que entre un horno a gas y un horno eléctrico, pues, por las características de la combustión y todo lo que se presenta allí a gas, pues, va a ser más rápido, ¿cierto? Se supone, ¿cierto? Esa es, digamos, por eso es que toda la gente en su momento cambió a gas. Hace ya varios años, cuando ya llegó el gas natural, pues, a la residencia y todo eso. La mayoría en ese tiempo cocinaba con estufa eléctrica. Y es curioso porque, pues, uno ya estaba habituado a la estufa eléctrica. Uno sabía, pues, más o menos el tiempo que tomaba, pues, preparar los alimentos y todo eso. Y cuando ya llega el gas, pues, uno ya ve que la cosa sí es mejor. Y cuando uno, por alguna razón, tiene que volver al eléctrico. Por ejemplo, hace unos años, no sé si ustedes recordarán, estaban seguramente muy pequeños. Pero hubo un problema con el suministro a gas. Entonces, yo recuerdo que se tuvo como un fin de semana, pues, sin gas. Pero fue una situación que en ese año se dio como en dos o tres ocasiones, más o menos. Entonces, cuando ya uno, de pronto, conectaba una pequeña estufa, como lo hice yo en ese momento, por esos días, pues, uno ya nota la diferencia porque ya uno habituado al gas. Y atendiendo la contingencia, pues, con una estufa eléctrica que yo tengo por ahí guardada, pues, de, ante la situación. Entonces, el asunto es que uno viene a ver como los cambios y los aspectos, pues, la influencia que eso puede llegar a tener. Pero bueno, entonces, dentro del ejemplo, pues, que estoy dando, miren ustedes que ya uno entiende el hecho de hablar de la dinámica que vamos a tener con algunos sistemas, ¿no? Por sus características, por todo lo que implica, pues, el utilizarlos y entre los aspectos, pues, que para nosotros pueden ser en un momento dado relevantes, importantes y demás. ¿Ya? Bueno, entonces, estaba hablando de la dinámica o característica de la temperatura. ¿Qué diremos nosotros de la dinámica o la característica, digamos, de la velocidad? ¿Sí? Para uno hablar de un control de velocidad. En esa variable, pues, uno puede tener la oportunidad, la posibilidad de que de alguna u otra manera sea más rápido, en un tiempo corto, alcanzar un valor. O sea, está en un vehículo y de pronto llegar a 60 kilómetros, pues, no tome mucho tiempo, ¿cierto? Y esas son, digamos, las características y las dinámicas que estas variables van teniendo, pues, para nosotros. Y eso es lo que finalmente importa. Y esos son, digamos, los aspectos que a la larga vienen siendo, pues, convenientes para nosotros. Dentro de los detalles, dentro de las situaciones que finalmente priman y que son, pues, digamos, relevantes por todas las circunstancias, pues, que se manejan allí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tener muy presente. Esta diapositiva nos habla a nosotros de la teoría de control que se utiliza en la actualidad dentro de las características y los aspectos, pues, que uno ya va logrando, pues, como identificar. Y entonces, lo que uno encuentra aquí es, digamos, lo relacionado con el hecho de que aquí nos dice que las teorías de control que se utilizan habitualmente son la teoría de control clásica, ¿cierto? Que, digamos, que es la teoría que nosotros, pues, vamos a tratar a lo largo de este tiempo desde el punto de vista, pues, de completar nuestro proceso, pues, de formación. Entonces, hablamos, pues, del control clásico. Que eso, pues, va a ser para nosotros muy importante por todo lo que va a implicar. También están otras teorías que complementan a esta que estamos hablando, que es, por lo menos, la teoría de control moderna y la teoría de control robusto o robusta, ¿sí? Es apenas, pues, normal. Entonces, dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, pues, ya uno va teniendo presente pues, como a los tipos y las diferencias que hay. En su momento, cuando tuvimos la oportunidad de presentar la asignatura y demás, entonces, ustedes seguramente recordarán que yo les hablaba, les compartía que dentro de los detalles que para nosotros van a ser importantes para tener en cuenta, está el tema de que nosotros vamos a tratar o hablar acerca de los sistemas SISO. Seguramente ustedes lo recuerden, ¿sí? Y entonces, que cuando yo hablaba de un sistema SISO, pues, entonces, prácticamente era una sigla que me indica que yo estaba hablando prácticamente de sistemas de una sola entrada y sistemas de una sola salida, ¿cierto? Entonces, eso es algo que, pues, vale la pena tener en cuenta y que no se nos vaya a olvidar. O sea, que estamos hablando del Simple Input y Simple Output, sistemas de una sola entrada, una sola salida. Pero que también sea la situación donde, por ejemplo, uno puede llegar a tener un sistema, pues, denominado sistema MIMO. MIMO, ¿sí? Entonces, ya el MIMO ya tiene otras condiciones diferentes al SISO porque de pronto ya estamos hablando de un sistema de control donde ya particularmente puedo tener varias entradas, varias salidas. Entonces, si yo tengo un sistema de una sola entrada, pero de pronto se dan dos salidas, el sistema ya es MIMO, ¿sí? Ya es un sistema MIMO. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por el contrario, si tengo, por ejemplo, un sistema de dos entradas, pero se da con una sola salida, pues, sigue siendo un sistema MIMO también, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero si yo hablo, digamos, ya de dos entradas, dos salidas, dos entradas, tres salidas, tres entradas, dos salidas, pues, el asunto es que usted mira que haya la entrada y que haya la salida. Y si en alguna de ellas usted ve más de una, sea entrada o sea salida, ya automáticamente es un sistema MIMO. Multiple Input, Multiple Out. O, algunos a veces se confunden porque de pronto identifican que hay una sola entrada y entonces ya de pronto se da la salida y dos, tres, según corresponde, entonces ya de pronto confunden y ya dicen, ah, no, es SISO, no. Usted mira la entrada, mira la salida y si usted logra identificar que en una de estas ya hay un cambio allí, entonces ya eso es lo que ya le puede representar un sistema MIMO. El SISO sí siempre debe tener una a la entrada, una a la salida, ¿sí? Eso es lo que el SISO sí debe tener ahí para nosotros, para que lo tengamos presente. Nosotros, pues, como ya he dicho, vamos a estudiar la teoría de control clásica. Esa es la que a nosotros nos va a dar la posibilidad de entender las características que tienen, pues, para nosotros los sistemas de control dentro de los aspectos, pues, que para nosotros van a ser, pues, obviamente relevantes por todas las implicaciones, pues, que eso va a tener en el estudio. Y de acuerdo al nivel, pues, que nosotros tenemos acá y demás, pues, es más que suficiente, ¿no? Entonces, digamos, pues, como los aspectos que finalmente vienen predominando allí dentro de los aspectos, pues, que para nosotros son, digamos, de interés y dentro de las particularidades, pues, que se tienen que requerir. Entonces, ese es un aspecto, pues, fundamental allí. Bueno, entonces, cuando ya uno va mirando, pues, como todo lo que tiene que ver con las características de nuestros sistemas de control, pues, el control es una cosa que realmente es muy bonito, ¿no? Aparte del hecho de todo lo que implica, lo que busca, es... Yo les puedo decir que es hermoso lo que se puede llegar a hacer con un sistema o los sistemas de control por todas las implicaciones que eso va a tener. Es muy interesante. Y lo otro, el otro aspecto que es clave allí es que dentro de todas las situaciones, pues, que se pueden ir dando, entonces, está el asunto de que dentro de las características y condiciones, uno puede, entonces, por ejemplo, tener la posibilidad de que dentro de lo que son nuestros sistemas, sus propiedades, sus propiedades, es bueno porque tiene implicaciones en casi que en todo. Miren, ahí hablamos, pues, incluso de sistemas de vehículos espaciales. ¿Quién de ustedes ahora que... Ustedes han visto, pues, que ahora en Internet... Podemos ver casi que todo, ¿no? ¿Quién de ustedes hizo el seguimiento, por ejemplo, ahora que tuvimos las dos semanas o casi tres semanas de Juegos Olímpicos, hubo un canal mexicano, que me pareció genial el aporte de ellos porque yo, pues, obviamente yo estaba trabajando y entonces, dentro de los espacios que tenía, pues, yo hice el seguimiento de todas las actividades de los Juegos Olímpicos gracias a ese canal, ¿sí? Y a pesar de que ya los Olímpicos terminaron ya hace como unas dos semanas, más o menos, el cierre, yo sigo viendo, gracias a ese canal, sigo viendo algunas disciplinas que en su momento no pude ver porque, pues, por un lado, a mí me gusta eso. Y lo otro es que me parece, pues, muy, muy interesante y es chévere, pues, por lo menos conocer algunas disciplinas y a mí me parece, pues, agradable el hecho de tener la oportunidad de mirar, pues, todo ese esfuerzo que se hace allí. Entonces, mire, hoy día uno, pues, gracias a estos avances, llamémoslo así, pues, uno está al día de mucha información. Entonces, me imagino que ustedes han visto, porque, pues, me imagino que a ustedes les les agrada, por lo menos, ver cuando se ha tenido la posibilidad de que se hacen esos lanzamientos, pues, del Space X, esta empresa privada, que han, digamos, hecho unos aportes hasta ahora muy interesantes, porque, por ejemplo, ustedes han notado esos cohetes que, en la forma en que NASA hacía las cosas en su momento, entonces esos cohetes se perdían, ¿sí? Eso quedaba en algunos casos de basura espacial o de pronto, pues, lo que quedaba aquí dentro del espacio del planeta igual se perdía. Bueno, el asunto es que esta gente, pues, los reutiliza. Y eso, obviamente, tiene la particularidad de que rebaja costos considerablemente. Y entonces, ha sido muy interesante porque uno ha visto en las pruebas que han hecho, como en unas plataformas que ya están previamente fijas, incluso en tierra o ahora en el mar, entonces, después de que el cohete impulsa, pues, la nave, lo que va a salir al espacio, un tiempo más adelante ellos vuelven y entonces aterrizan, que es el término, pues, como nosotros lo conocemos, en la plataforma que ya se tiene, pues, previamente considerada para tal efecto, ¿sí? Y ese es un aporte muy relevante, considerando, pues, lo que uno veía tiempo atrás con relación a lo que era, pues, el concepto de la... para nosotros, pues, de la... de todo esto que tiene que ver, pues, con el espacio. Entonces, muy interesante, ¿sí? Muy interesante el aporte de eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, uno dice, caramba, ¿no? Entonces, ¿y eso qué se logra? Ahí hay control. Obviamente que cuando uno ya tiene la posibilidad, entonces, de pronto de leer, de documentarse, porque hay muchas cosas que uno puede encontrar en la red, más lo que uno escucha en las transmisiones cuando uno las ve por YouTube, sea que la transmisión uno la vea en vivo o que uno, como ya queda ahí el video, eso uno, pues, lo puede seguir luego, ¿cierto? Entonces, el asunto está en que, de todas maneras, dentro de los aspectos, pues, que ellos comparten, miren que ahí hay una situación donde ya, por ejemplo, pues, ha sido muy interesante poder conocer, pues, detalle, ¿no? De pronto uno no lo va a poder, digamos, conocer todo, es apenas obvio, pero, pues, ya eso ya nos puede dar a nosotros unas luces de las características y demás que se van dando, pues, dentro de los procesos que se presentan allí, que uno ya va, pues, como identificando, y eso es chévere. Bueno, incluso en ese tiempo de paro, donde nosotros no teníamos la oportunidad, pues, de trabajar o de vernos, se dieron muchas cosas, ¿no? Se dieron muchas cosas. Seguramente ustedes se pudieron dar cuenta de, digamos, de que el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, el señor de apellido Besos, creo que es. Entonces, el hombre está como impulsando un poquito lo que puede ser más adelante los viajes privados al espacio, ¿cierto? Entonces, ya como el turismo espacial, pues, en este caso. Y entonces hubo una prueba, no recuerdo cuánto duró, eso está también ahí en YouTube, ustedes la pueden ver. Y el asunto es que, dentro de los aspectos, pues, que son como importantes para tener en cuenta, pues, salieron, estuvieron un tiempo allí, ahí había personas, un muchacho, estaba este señor que estoy diciendo yo, no recuerdo si había una señora también, pero eran, pues, allí como turistas, ¿sí? O sea que, pues, a futuro, eso es lo que de pronto se va a dar. Y esos son aspectos que, de alguna u otra manera, pues, nos van mostrando unas realidades que es como lo que uno ha visto muchas veces en películas de ciencia ficción, que de alguna u otra manera, poco a poco, se van dando como las posibilidades de que eso sea un hecho, pues, dentro de lo que nosotros hacemos en nuestra realidad, en nuestro entorno, como seres humanos, ¿no? La cotidianidad, pues, lo que en nuestra civilización se va a ir dando. Entonces, aquí al final, pues, uno ya logra ver, pues, de que ya incluimos, pues, algunas variables de las que ya en ese momento hemos tenido la oportunidad, pues, de hablar. Y entonces, allí ya, esas son las variables físicas, que es lo que finalmente para nosotros debe ser tenido en cuenta. Y esas son dentro de las consideraciones que ya se van dando para poder, digamos, entender la relevancia que tiene el hecho de que, pues, ya con todas estas situaciones que se van dando, entonces, uno puede haber allí reflejado, pues, la acción de control, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que para nosotros viene siendo, pues, como de interés. Entonces, bueno, entonces, por aquí, ahora incluso, por ahí, ahora, que recuerdo, por ahí tengo una, una, unos videitos que más adelante voy a compartir. No recuerdo si en esa ocasión los vimos, pero por lo menos hay uno que sí es relativamente nuevo. Pero ahora más rato miramos eso. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, dentro de las consideraciones que se van dando, ¿cierto? Dentro de los aspectos que para nosotros van a siendo importantes, pues, esto que nosotros vamos conociendo como la teoría, pues, del control y dentro de las situaciones que, pues, ya poco a poco se van demarcando dentro de lo que se aprende. Es bueno tener, digamos, en cuenta, es bueno tener, digamos, presente que la historia muestra muchos aportes, muchas cosas que en su momento permitieron concebir esa teoría de control, ¿sí? Concebir, pues, lo que ya hoy ya reconocemos y ya identificamos como tal. Entonces, aquí hay una, hay un pequeño video que habla acerca de de un aporte de un señor llamado James Watt acerca de un regulador de velocidad que en su momento fue, pues, muy utilizado, pues, para la máquina de vapor, ¿sí? Entonces, cuando uno es el regulador de velocidad de Watt o de James Watt, pues, siempre hay documentación allí, entonces, es una pieza, pues, obviamente conformada, pues, por varios elementos, donde ya uno, al ubicarlo, pues, en eso que se está diciendo allí, ya se tiene la posibilidad de que, entonces, se logra concebir, pues, como ese control y esos aspectos, pues, que finalmente son importantes. Me va a tocar dejar de proyectar por un instante porque seguramente cuando empecé a proyectar no se tuvo la posibilidad de, digamos, de de que se tuviera la la cuestión, digamos, de que el audio quedara ahí pues, habilitarte, permítame, yo les miro por aquí para que ya tengamos las posibilidades, ¿listo? Muy bien. Entonces, permítanme miro eso acá. Por ahí me ha entrado una llamadita, va a tocar cerrar una aplicación que tengo aquí porque si no me molesta con ustedes la proyección, ustedes ahora sí. Vamos a habilitar el sonido, permítanme, para que la cosa salga bien. Entonces, tengo aquí compartir sonido, ahora sí. Compartir aquí. Cierro el video. Y ahora sí. ¿Qué ha pasado con esto? Listo, entonces, ¿ustedes ven ahí de pronto un cuadro azul o no lo ven? Aquí me quedó un cuadro azul que no he podido quitar. Espero poderlo quitar ahorita. Antes voy a hacer la proyección del video y si de pronto no escuchan algo, pues me lo hacen saber, ¿vale? dentro de los sistemas de control, hoy presentaremos el ejemplo del sistema de control de velocidad. Utilizaremos el mecanismo inventado por el físico británico James Watt que en 1788 diseñó e inventó el regulador centrifugado. Este dispositivo consiste en un pantógrafo giratorio en torno a su eje vertical. En las dos articulaciones laterales sean montadas dos masas. Durante la rotación, ambas masas tienden a alejarse elevándose por efecto de la fuerza centrífuga. Esto permite que las máquinas de vapor pudieran mantener una velocidad constante, algo así como el limitador de velocidad que existe en los automóviles hoy en día. Es por esto que este dispositivo nos ayudará a comprender cómo funciona un sistema de control. Muy bien, para describir cómo funciona el sistema de control de velocidad de un regulador centrífugo, la secuencia de acciones puede describirse del modo siguiente. El regulador de velocidad se ajusta de modo que a la velocidad deseada no fluya aceite a presión en ningún lado del cilindro de potencia. Si la velocidad real cae por debajo del valor debido a una perturbación, la disminución de la fuerza centrífuga del regulador de velocidad provoca que la válvula de control se mueva hacia abajo. aportando más combustible y la velocidad del motor aumenta hasta alcanzar el valor deseado. Por otra parte, si la velocidad del motor aumenta por encima del valor deseado para la carga, el incremento en la fuerza centrífuga del regulador provoca que la válvula de control se mueva hacia arriba. eso disminuye el suministro de combustible y la velocidad del motor se reduce hasta alcanzar el valor deseado. Usualmente en un sistema de control de velocidad existen cinco componentes el sistema controlado la variable controlada la señal de error la señal de actuación y una perturbación. la planta en general es el sistema controlado la variable controlada es la velocidad de la misma la diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad real es la señal de error la señal de control es la cantidad de combustible que se va a aplicar a la planta y la entrada externa que se aplica para alterar la variable controlada es la perturbación las perturbaciones generalmente son cambios inesperados en las cargas. bueno ahí ya esperamos logramos pues ver allí una unas características de este sistema entonces ahora más adelante vamos a tener la oportunidad de poder ver también de igual manera otros ejemplos que nos van a complementar pues esto de lo que se ha hablado yo voy a salir de aquí a la presentación permítame porque es que me ha quedado un cuadro azul y ese cuadro azul me está aquí molestando el tema de de poder compartir con ustedes pues mi material entonces voy a ver si lo logro desaparecer ya se fue el cuadro azul es que hay otra aplicación donde me están haciendo una llamada ahora no sé si ustedes lo notaron o escucharon y entonces me quedó ese cuadro azul ahí molestándome pero ya ya logramos entonces cerrarlo bueno entonces ahora sí vuelvo a la proyección con ustedes para que sigamos sin ningún problema listo bueno cierro nuevamente mi video para que vea mejor aquí muy bien entonces acá esa digamos aplicación pues del regulador dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener en cuenta tenemos dentro de los detalles que para nosotros son importantes son relevantes pues mire que aquí ya lo vamos a ver en funcionamiento con otras piezas ¿no? entonces obviamente pues que aquí esto está muy resumido pues pero por lo menos ese regulador marcó época y ustedes lo van a ver en muchos textos de control digamos que pronto hablan un poquito pues de la historia y todo eso lo van a ver ahí replicado entonces eso va a ser muy interesante pues por todas las implicaciones que tienen entonces igual creo que ahora que vuelvo a proyectar cometo el error de que no activo el sonido para ustedes entonces permitan estoy como aprendiendo es como si estuviera aprendiendo otra utilizar aquí la máquina de vapor fue el primer dispositivo mediante el cual se pudo transformar el calor en energía mecánica con resultados satisfactorios la energía procedente de la combustión del carbón del petróleo o de otro combustible transmitida al agua contenida en una caldera puede producir vapor a alta presión donde la energía se transforma parcialmente en energía mecánica y es capaz de accionar una maquinaria o un generador eléctrico el análisis termodinámico del funcionamiento de la máquina de vapor consiste en varias etapas y se explicará según sus componentes primero se encuentra la bomba dispositivo que se utiliza para forzar el agua a entrar en la caldera en el calentador o caldera se transfiere energía para hervir el fluido de trabajo provocando un aumento de presión en el cilindro en este proceso el regulador un mecanismo cuya misión principal es adoptar una posición que dependa de la velocidad de giro de un eje controla la mayor o menor acción motora sobre la carga del sistema después se encuentra la válvula de entrada la cual regula la cantidad de vapor que circula por el sistema el cilindro aislado para mantener la temperatura del vapor cuenta con dos orificios en sus caras para la entrada y salida de vapor lo que apoya al pistón para oscilar libremente el émbolo o pistón es utilizado para transmitir fuerza hacia la biela en forma de presión la biela es un componente del sistema de transformación del movimiento que une el pistón con el cigüeñal la manivela o cigüeñal permite que el movimiento de esta parte del sistema sea circular gracias a la inercia del volante para que al final el mismo vapor se lleve al condensador se enfríe y vuelva a entrar en la bomba para completar el ciclo y bien eso fue a grandes rasgos una breve explicación del funcionamiento de una máquina de vapor desde una perspectiva termodinámica espero que haya sido de su agrado sí fue fuerte y claro bueno entonces ahora la idea es que podamos ver como ya les he dicho algunos otros ejemplos que no sean pues útiles dentro de todas estas situaciones pues que caben de posibilidad para poder como tratar el tema ¿listo? entonces eh el asunto es que allí les cuento que pues cuando uno ya mira el tema de la historia eso hay mucho allí que se puede decir hay mucho hay mucho es más no les miento por lo que les puedo decir si se tratara de nosotros ser historiadores del control nosotros podíamos tener y no exagero con lo que voy a decir podíamos tener un curso entero ¿sí? ojo un curso entero sobre el tema de control ¿sí? o sea de la historia del control por todo lo que a lo largo pues de de los años de lo que nosotros reconocemos como nuestra civilización entonces se ha dado pues dentro de los aspectos pues que se indica allí entonces esa digamos la situación pues para nosotros viene siendo importante y entonces pues aquí hacemos algunos comentarios de algunos pasos que en su momento fueron pues como relevantes entonces esas digamos los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues como cheverongos ¿no? entonces aquí miren aquí hay unas cosas miren que se está hablando que es que de 1922 estamos hablando ya de casi 100 años ¿no? imagínense pero el control lo que pasa es que hay unos aspectos que se dieron antes del siglo del siglo XX ¿sí? o sea que si nosotros nos vamos mucho más atrás vamos encontrando algunas cosas que digamos sirvieron de base o de referencia para ir constituyendo esa teoría del control clásico pero nada más el hecho de que aquí estamos viendo algunas cosas que me dicen 1922 ¿eh? entonces eso ya es una indicación de que realmente hay situaciones o factores que vienen teniendo pues esa incidencia dentro de los aspectos que finalmente van a ser importantes ¿sí lo ven? entonces esa digamos la situación que para nosotros viene siendo pues relevante importante y entonces que es bueno que tengamos pues presente ¿no? pues aquí yo voy a pasar esto muy rápido porque pues no me voy a poder no me voy a quedar aquí pero por lo menos voy a ir como contando los titulares ¿no? como si fuera titular entonces por ejemplo en 1922 Minorsky trabajó en controladores automáticos para el guiado de embarcaciones y mostró que la estabilidad pudo determinarse a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema ¿en qué año fue eso? 1922 o sea que el próximo año vamos a conmemorar los 100 años de haber hecho eso y mire que ya estamos hablando desde ese tiempo de controladores automáticos ¿sí? imagínese pues 1922 ¿existía la electrónica en ese tiempo? no ¿existían los computadores en ese tiempo? no ¿existía internet en ese tiempo? menos entonces mire pues pero 1922 y ya el desarrollo pues que se estaba dando allí ¿sí ven lo interesante? 1932 10 años después Nyquist diseñó un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas de enlazo cerrado a partir de la respuesta enlazo abierta a entradas sinusitales en estado estacional mire 1932 y ya hablando de entradas sinusoidales o sea hablando del seno ¿sí? 1932 ¿existía el computador personal en ese tiempo? no entonces vamos viendo pues detalles el titular 1934 Heysen quien introdujo el término serbomecanismos para los sistemas de control de posición analizó el diseño de los serbomecanismos con relé capaces de seguir con precisión una entrada cambiada ¿sí? entonces allí se fueron dando pues muchas cosas muchas cosas que realmente han sido pues para nosotros relevantes por todas las implicaciones que esto va teniendo después dice ojo en los años 40 y 40 y 50 allá al final de la diapositiva dice muchos sistemas de control industrial utilizaban controladores P y D para el control de la presión de la temperatura etcétera ¿sí lo ven? entonces miren pues todos los detalles todas las implicaciones que se van dando allí allí dentro dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues como fundamentales dentro de la claridad pues que esto va representando para nosotros ya entonces pues es claro que como ya les he dicho hay muchas cosas que nosotros pues podríamos comentar tener en cuenta por todas las implicaciones pues que esto va teniendo ¿ya? ¿qué más podemos decir? bueno allí hay algunas cosas de que en su momento podríamos nosotros pues considerar mirar analizar por las implicaciones que tiene eso para la sintonía de los lazos de control ¿cierto? para encontrar los parámetros de un controlador de acuerdo pues al que uno quiere pues utilizar y eso es importante viene siendo algo realmente relevante y de y es un punto pues de interés muy particular lo otro es como dice acá miren hacia 1960 debido a la disponibilidad de las computadoras digitales fue posible el análisis en el dominio del tiempo de sistemas complejos claro ya con la computación entonces pues ya era mucho mejor porque pues por lo menos algunas operaciones consideradas complejas y demás pues ya se facilitan un poco ya con este tema de todas maneras uno logra ver en los registros históricos que hay muchos cálculos que pues para uno hoy día pueden ser complejos y había gente muy capacitada que los hacía de manera manual con mucha precisión mucha y gran precisión ahora que estábamos hablando de la era espacial pues eso empezó como medida de la década de los 60 en Estados Unidos de pronto finalizando los años 50 iniciando a los 60 hay un discurso muy famoso del presidente de la época del señor Kennedy donde él dice que escogen ir a la luna no porque sea fácil sino porque es muy difícil y ese discurso por ahí muchas veces lo muestran y todo eso y el fragmento donde él dice eso pues normalmente es algo como que suele ser muy emotivo y lo interesante es que para ese tiempo del año 60 que fue el discurso 61 pues no no era mucho lo que habían Estados Unidos para garantizar que el hombre podía ir a la luna pero el 20 de julio del año de 1969 antes de que se acabara la década lo lograron la historia dice que lo lograron o sea que fue una década muy trajinada de mucho trabajo de mucho esfuerzo hay una especie de miniserie que yo la vi hace ya varios años que si ustedes tienen la oportunidad de ubicarla de verla no sé si en HBO streaming esté porque yo no tengo HBO solamente en Runet y nada más hoy día hay muchas plataformas streaming pues que comparten películas documentales series que son muy buenas cierto pero si uno se afilia a todas ellas pero uno terminaría teniendo pues un costo fijo mensual como no sé más de 100 mil pesos y eso que dependiendo del número de pantallas pues que usted también habilite pero el asunto es que hay una esa 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 miniserie que está conformada como por 12 capítulos y mi memoria no me falla se llama de la tierra a la luna muy buena es más no me extrañaría que en internet puedan encontrar en algunas páginas ahí para que tomen nota o de pronto está en inglés usted la va a encontrar como from the moon to the earth from the earth to the moon es la cosa de la tierra a la luna from the earth to the moon y entonces el asunto es que o de la tierra a la luna en nuestro idioma tal cual el asunto es que es muy buena hay un capítulo que a mí me encanta y es donde se diseña el módulo lunar y donde toman la decisión de si los australianatas tienen que ir de pie si van sentados bueno es genial es genial y es muy interesante porque uno de los diseñadores de los ingenieros toma la decisión finalmente de que para mostrar realmente su idea y de que su idea realmente es válida tenerla en cuenta entonces porque están en esa discusión entonces la jornada se termina y queda eso ahí como como en veremos entonces el hombre toma la decisión de no irse de seguir trabajando se queda toda la noche hace pues como la maqueta allí entonces cuando ya llegan los otros al siguiente día él ya les logra mostrar mire esto de lo que yo estaba hablando y ya con eso ya los logra convencer y ahí finalmente pues ya entra la construcción y todas las cosas muy interesantes entonces el asunto es que pues por lo menos pues para la época la computación no estaba muy desarrollada como de cuantos la conocemos hoy día no existían esos grandes procesadores de la época y entonces había gente de respaldo incluso hay una película que ahora se me escapa el nombre de la película que es en honor a unas mujeres negras de ese tiempo las morochitas pues como dice les dice una aquí con cariño en nuestro pues en nuestra jerga pues vallecaucana ante todo y el asunto es que ellas eran unas señoras que tenían pues unas capacidades para los cálculos y todo eso y pues hablan de varias que tenían diferentes roles entonces había una que era la buena para la parte de los números entonces van mostrando pues todo ese proceso todo ese trabajo y es un homenaje pues que en esa película se les rinde la película salió hace unos tres, cuatro años tal vez muy bonita no lamentablemente no recuerdo el título por si no se lo diría pero si alguna de pronto la tiene presente o con lo que yo les estoy indicando pon ahí en Google y seguramente da con el nombre entonces muestra todo eso ¿no? entonces por lo menos yo les decía ahora sin en el mismo de exagerar si nosotros tuviéramos un curso de la historia del control pues lo podríamos ver todo un semestre analizando o sea haciendo un curso de historia pero no solamente hablando sino por tanto teniendo la posibilidad de analizar pues lo que tiene que ver con la parte de los de lo que tiene que ver pues con el aporte matemático y todo porque es lo interesante o sea que uno si era historia analizáramos historia pero estudiando en detalle pues los algoritmos y todo así sería un curso muy interesante pero pues finalmente no lo vamos a poder ver entonces esa es digamos la la situación pues que ya nos tocas por nuestra propia cuenta pues como mirar esos detalles que están allí entonces esa es digamos la situación para tener en cuenta bueno ¿qué más podemos seguir viendo por aquí? por aquí hay algo sobre desarrollo histórico de la teoría y práctica de control un video que complementa algunas cosas que ya hemos hablado y que ya pues se van a tener en cuenta para lo que a continuación entonces vamos a escucharlo a ver qué nos aporta aquí hola qué tal controlero o controlera te doy la bienvenida nuevamente a otro video del sitio web y del canal de controlautomaticoeducacion.com quien te habla es Sergio Andrés Castaño Giraldo y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de conceptos básicos de sistemas de control este será entonces nuestro tercer video donde estamos abordando los conceptos básicos que todo aquel que quiera aprender sobre fundamentos de control debe conocer en videos anteriores aprendimos que era un sistema y también aprendimos a diferenciar si era un sistema lineal o no lineal si no has visto estos videos es porque todavía no sabes que tenemos una lista de reproducción que puedes encontrar si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba hoy vamos a entender entonces en qué consiste un modelo determinístico y un modelo estocástico vamos a ver el video si lo deseas puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica retomando ahora los tipos de modelos y de sistemas que existen vamos a aprender a diferenciar cuáles son los modelos determinísticos y los modelos estocásticos primero un modelo determinístico es donde el resultado del sistema o sea la salida de dicho sistema pues es totalmente predeterminado en función de los datos de entrada de mi sistema como ejemplo pues tenemos lo que es un balance de masas energía cantidad de movimiento todo eso engloba pues lo que son los principios físico-químicos tenemos el balance de poblaciones o también inclusive modelos empíricos donde ajustamos empíricamente los parámetros a través de datos de la planta los parámetros de nuestro modelo estos modelos determinísticos entonces son muy usados en diferentes ramas de la ingeniería principalmente las ramas que más utilizan el control como la ingeniería química o la ingeniería eléctrica o mecatrónica entonces por ejemplo si tenemos el siguiente sistema que es una masa resorte y vemos que a través de esta masa resorte donde le estamos aplicando una fuerza que es en la dirección horizontal en este caso la dirección horizontal es llamada como Y de T tenemos una fuerza de fricción K1 vemos que este sistema puede ser modelado o representado utilizando los principios físico-químicos en este caso el principio de movimiento de una masa resorte que es simplemente usando la segunda ley de Newton que es la masa por la aceleración al cuadrado es igual a la sumatoria de fuerzas en este caso en el sentido horizontal que sería la Y vemos que este modelo es un modelo determinístico porque este sistema como tal que es un sistema masa resorte yo lo puedo representar a través de una ecuación que expresa la cantidad de movimiento en el canal tenemos un curso que trata sobre sistemas dinámicos lineales donde abordamos varios de estos sistemas utilizando principios físico-químicos si no has visto esa lista de reproducción pues que estás esperando te hago la invitación de que le des clic a esta tarjeta para que veas nuestro curso LTI otro ejemplo típico que podemos tener de un sistema determinístico es si yo tengo un sistema que está midiendo la temperatura de algún proceso para eso tengo estas termocuplas y esas termocuplas entonces las voy a conectar con un dispositivo que conoceremos como una tarjeta de adquisición de datos esta tarjeta que es lo que hace simplemente toma las señales eléctricas físicas de mis termocuplas en este caso y las transforma en una señal digital que puede ser enviada y procesada en el computador y en el computador pues yo puedo hacer el levantamiento de las gráficas y las curvas del comportamiento dinámico del sistema que estén censando estas termocuplas y así obtener un modelo matemático por ejemplo una especie de función de transferencia puede ser para representar mi sistema y yo le puedo hacer los ajustes empíricos de los parámetros de dicho modelo esto también entonces así yo obtendría lo que es un modelo determinístico si quieres aprender cada vez más sobre este interesante mundo del control o tal vez sobre el modelado de sistemas o algo de programación pues quizás lo que hay en esa tarjeta pueda ayudarte en tu objetivo por otro lado tenemos lo que son conocidos como los modelos estocásticos que son resultados en la salida del sistema que no dependen solamente de los datos de entrada sino que también dependen de otros factores que son normalmente aleatorios lo que quiere decir que vamos a requerir un modelo probabilístico un ejemplo típico de esto es por ejemplo si queremos modelar el comportamiento de algún público en algún teatro cómo se está comportando el público cuántas personas se están parando cuántas personas se están sentando cuántas personas se duermen todos estos son eventos que no podemos predecir únicamente con la entrada todas las personas pagaron una entrada para un teatro sabemos que un número de entrada número de personas se está entrando pero no sabemos cuántas irán a quedarse hasta el final de la hora cuántos se van a parar cuántos se van a dormir entonces aquí vamos a necesitar de un modelo de probabilidad que me indique el comportamiento de este sistema otro ejemplo más enfocado hacia la industria esto ya lo veíamos en otros videos anteriores y tenemos por decir algo un sistema aquí de una caldera donde estamos calentando algún fluido aquí en este tanque si yo tengo mi sistema que sería todo este sistema de caldera que tiene una entrada donde simplemente es la abertura de esta válvula y la salida es simplemente la cantidad de calor que voy a obtener dentro de esta máquina como tal sabemos que normalmente al aplicar una entrada pues yo tendría una salida aquí o sea tendría por ejemplo si aumento más o si abro más esta válvula pues voy a tener más calor aquí en la salida pero muchas veces en la industria estamos afectados por ruidos muchas veces son ruidos electromecánicos que provocan los motores que hay en la industria puede ser un ruido en el montaje de la estructura o si esta estructura está vibrando entonces simplemente ese dato que estoy obteniendo la salida pues va a ser un dato muy ruidoso vemos que aquí el sistema además de estar siendo afectado por la entrada pues está siendo afectado por un factor externo que yo no consigo predecir con un modelo dinámico sino que entonces tendré que recurrir a algún modelo probabilístico para poder determinar el comportamiento de este ruido que está afectando mi salida y existen estrategias de control enfocadas a tratar este tipo de problemas en un video anterior tratamos un controlador específico que trata este tipo de variaciones estocásticas y que intenta reducirlas para evitar tener ese efecto del ruido a la salida de un sistema si quieres saber en qué se consiste pues simplemente dale clic a esta tarjeta y aprende qué es y cómo funciona un control por mínima varianza cada vez más estamos entonces creando esas bases y estamos comenzando a entender los diferentes modelos que existen en la teoría de los sistemas de control por eso será importante de que te suscribas a este canal y que también mires el próximo video de esta lista de reproducción para que sigas aprendiendo cada vez más y te vuelvas todo un experto en la teoría de control espero que este video les haya gustado déjame en los comentarios qué otras sugerencias tienes y nos vemos entonces en el siguiente video bueno muy bien entonces ahí tenemos nosotros pues la oportunidad de entender algunos sistemas lo que significa pues las dos vertientes por llamarlo alguna así que ahí se presenta las dos características pues que tiene cada uno de ellos entonces qué es lo que muestra todo esto chicos y chicas todo esto lo que muestra es que esa teoría de control eso es muy amplio muy muy amplio en mi caso personal pues yo lo he venido estudiando pues obviamente desde el pregrado desde que estaba así como ustedes estudiando pues electrónica y entonces lo he seguido estudiando y eso es muy amplio y pues es decir para uno tener la posibilidad de alcanzar pues como tener apuntos de conocimiento hay que dedicarse al tema solo en particular al tema es uno uno finalmente termina pues conociendo algunas cosas y dentro de lo que uno termina conociendo hay algo importante que vale la pena tener presente y es el hecho de que dentro de lo que uno termina conociendo pues pues uno se va dando cuenta de que realmente no solamente aparte ser emocionante y demás sino que es algo muy relevante por lo que implica pues el hecho de poder controlar es que yo les digo una cosa mire de pronto una persona pues que no entre el tema en el fondo dirá sobre el tema pues de las de las naves y cohetes y todo eso de lo que conocemos en el tiempo actual pues alguien diría no si la NASA tiene razón pues esos cohetes hay que pues o ya dejo paqueo ya no queda utilizando si no se que no se que más no se que menos pero cuando llega una empresa privada y demuestra de que eso realmente si se puede reutilizar y que los costos se rebajan considerablemente y que dentro de esos aspectos entonces está la posibilidad de que ya uno puede tener un sistema de control implementado allí donde eso ya se puede redirigir para que los cohetes aterricen en unas plataformas previamente dispuestas para ello que demuestra eso entonces el control realmente los aportes que ha logrado hacer son significativos eso es lo que nosotros pues podemos tener en cuenta aquí muy bien entonces vamos a ir entrando ya a algo que para nosotros va a ser importante para entender porque aquí de toda esta explicación pues que uno va compartiendo hay unos detalles que son importantes y es preciso tener presente y es lo relacionado con la bucla típica de un sistema de control ¿sí? lo relacionado con la bucla típica de un sistema de control entonces cuando uno va llegando al tema de la bucla típica de un sistema de control el asunto es que dentro de todos esos aspectos que pues para uno van siendo importantes entonces está la situación donde tenemos que mirar el concepto lo que es la variable controlada y la señal de control o la variable manipulada como le dije allí ¿sí? hay que hablar ya pues de esa parte de punto de vista pues conceptual mirar finalmente a qué se llega cuáles son digamos las determinaciones las características de todo lo que pues finalmente se quiere conseguir entonces el asunto es el siguiente cuando yo hablo por ejemplo de un control de temperatura ¿sí? entonces la variable controlada va a ser la temperatura ¿listo? si por ejemplo yo hablo de un control de nivel la variable controlada va a ser nivel si yo hablo de un control de velocidad la variable controlada va a ser velocidad ¿sí? entonces digamos que esos son los aspectos pues que se tienen muy presente y entre las consideraciones pues que uno ya va teniendo allí en particular ¿listo? entonces ahí está pero para yo poder hacer ese control de temperatura para poder hacer ese control de nivel para poder hacer ese control de velocidad entonces uno tiene que tener una variable que le sirva a uno previo a ese deseo de controlar para uno finalmente poder pues como manipular y lograr ejercer el control pues que uno busca que uno quiere que uno tiene pues ahí dentro de las consideraciones del caso para tener digamos pues en cuenta ¿sí? entonces eso es lo que hay que hay que buscar entonces el asunto es que dentro de eso por lo menos en el caso particular nuestro que somos pues aquí electrónicos ¿cierto? entonces sucede que hay una situación donde dentro de los aspectos pues que finalmente se tienen en consideración la variable manipulada seguramente va a ser la corriente seguramente va a ser el voltaje porque es finalmente lo que uno tiene para poder digamos proceder con la con con pues el objetivo que se tiene dentro de un proceso en particular entonces eso viene siendo pues como importante para tener ahí presente ¿sí? ahí está eso pues por un lado qué más se puede decir qué más puede ser para nosotros importante cuando ya uno habla de controlar pues uno sabe que tenemos la oportunidad de utilizar pues electrónica o sea con corriente con voltaje se tiene la posibilidad de utilizar también controlador neumático controlador hidráulico que ya utiliza pues otra dentro de lo que son la neumática hidráulica pues ya otros aspectos que entran allí en el caso nuestro pues se supone que de lo que vamos a hablar son de controladores pues en este caso electrónicos para tener la posibilidad pues de entender sus características y sus propiedades pues para entonces tener la opción de de poder mirar cómo es la implementación y demás entonces esos son digamos los aspectos que uno va digamos mirando acá ¿cierto? entonces ahí ya tenemos nosotros cómo es la concepción de identificar lo que finalmente va a ser para nosotros la variable controlada entonces miren una cosita que quiero hacer como subrayar y es esto que dice acá dice por lo regular la variable controlada es la salida del sistema y a la salida del sistema entonces ya uno encuentra si tengo un control de temperatura un control de posición un control de velocidad si tengo un control de caudal según corresponde entonces esa es una una parte pues importante como para para tener allí presente ¿no? entonces para que lo tengamos pues en consideración muy bien vamos a mirar qué más nos va indicando esto viene ahora el concepto de planta ya un concepto realmente muy importante para nosotros tener en cuenta para tener en consideración por todas las implicaciones que eso va va tomando va teniendo entonces el asunto es el siguiente ¿no? cuando hablamos de la de la de la planta entonces el tema está en que es donde ya recae el control que yo voy a hacer ¿cierto? entonces por ejemplo cuando yo exponía hace un rato que el horno eléctrico el horno a gas pues seguramente lo que para uno va a ser necesario es poder controlar en ese horno la temperatura interna ¿cierto? entonces la variable controlada va a ser la temperatura pero la planta donde va a recaer esa acción de control ¿qué va a ser? pues va a ser el horno que ya uno tiene que mirar si es un horno eléctrico si es un horno a gas según corresponda pero eso es digamos la concepción que uno va a ir teniendo allí eso pues por un lado es algo pues como interesante para tener presente ¿qué más se puede uno ¿qué podemos qué más podemos ir hablando allí nosotros? si yo tengo que a una máquina se le va a hacer un control de velocidad para plantear algunos lo que tiene que ver pues con dentro de los detalles que son importantes allí plantear algunas parámetros pues dentro de las acciones que se van dando entonces la variable controlada va a ser la velocidad ¿cierto? pero seguramente pues a quien se lo vamos a hacer en este caso es al a una a un motor si me van a entender entonces la planta para nosotros en este caso pues deberá ser y será el motor en este caso entonces allí ya uno va identificando casos vamos viendo cositas que se hacen para nosotros pues importantes entonces miren lo que dice allí como definición después de lo que ya he expuesto dice una planta puede ser una parte de un equipo tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación particular y dice luego que se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar entonces pues ahí tenemos un dispositivo mecánico un hormonio de calefacción un reactor químico una nave espacial un vehículo bueno en fin entonces ya uno cuando va identificando las plantas de esa manera uno ya incluso puede revisar dentro de sus características cuáles son las variables que allí intervienen ¿sí? entonces esas son digamos las situaciones pues que finalmente se van teniendo pues presente dentro de las consideraciones que van siendo pues importantes para todos nosotros para tener en cuenta ¿no? muy bien ahora viene el tema de los procesos pues esa palabra proceso implica muchas cosas y es muy interesante tener en cuenta lo que uno puede hablar de los procesos un proceso por ejemplo pues antes de meterme allí con lo que se está viendo por ejemplo un proceso dentro de este tema ustedes pueden hacen parte de un proceso que es lo que yo quiero hablar en este momento ¿por qué razón? porque por ejemplo ustedes vienen en un proceso de estudio de formación de preparación para ser más adelante tecnólogos en electrónica no sé si ustedes salen como tecnólogos en electrónica o salen como tecnólogos en electrónica en usar la nueva denominación no sé cuál de jabal que ustedes el tema obviamente no se afecta sino pues que en un momento cambió después la denominación del programa seguramente se enteraron tiempo atrás entonces es un proceso es un proceso que toma tiempo es un proceso que lamentablemente uno pues ustedes no pueden decir me va a tomar apenas tres años o tres años y medio según corresponda en algunos casos porque pues cuando sean esas situaciones como la la que estamos hablando al inicio de la sesión de hoy pues eso eso es lo que hace retrasar las cosas y de cierta manera ¿cierto? pero pues es lo que viene ahí con la letra menuda pues cuando uno ingresa a una institución pública para mal o para bien entonces pero de esta manera es un proceso que los va llevando ustedes paso a paso a ir posicionándose y teniendo pues unos logros que obviamente van a ser importantes entonces por lo menos desde el punto de vista de control que es lo que pues en este caso a nosotros nos interesa aquí hay algo que viene siendo importante para tener en cuenta dentro de las definiciones ¿no? y aquí dice mire se llamará proceso a cualquier operación que se va a controlar ¿sí? y previamente para entender un poquito lo del proceso dice una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo marcado por una serie de cambios graduales que se suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados ¿sí? esto enmarcándolo pues dentro de una acción pues natural como decía allí si algo pues natural pero más adelante viene pues algo como lo artificial según dice acá entonces incluye como los dos aspectos pues que se pueden dar entonces en lo artificial dice en una operación artificial o voluntaria que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos controlados sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinado entonces ahí ya uno entiende pues que ya hablamos de algo progresivo que hablamos de algo pues que para nosotros representa ya pues como una acción que de alguna u otra manera pues representa pues como una serie de pasos pero que es algo progresivo ¿sí? no sea de un momento a otro toma una serie de pasos toma un tiempo tiene un orden tiene es algo pues que finalmente para nosotros viene siendo pues importante allí entonces interesante ¿sí? viene siendo pues interesante dentro de los aspectos pues que finalmente son digamos relevantes importantes pues para tener en cuenta entonces por ahí hay unos ejemplitos pues un proceso químico económico biológico pero cuando nos dice que el proceso ya es cualquier operación que se va a controlar entonces ya podemos hablar de procesos que tienen que ver con la parte ya fundamental dentro de los aspectos que para nosotros son importantes en relación a lo que tiene que ver por ejemplo cuando ya uno va a controlar dentro de un proceso para lo que tiene que ver con la elaboración de digamos de alguna bebida ¿no? entonces ya hay que mirar todo eso todas las implicaciones que tiene ese proceso para la elaboración de esa bebida que es lo que finalmente hay que tener allí como un aspecto pues particular entonces el tema está en que ya dentro de esos aspectos que vienen siendo pues como importantes entonces es lo que ya de alguna u otra manera se tiene que tener allí pues como dentro de las consideraciones que pueden ser pues como relevantes y demás para tener pues en cuenta ¿listo? pues ahí se van dando algunos aspectos que pues para nosotros van a ser importantes para tener en cuenta viene ahora lo de sistemas entonces para entender el sistema ahí de una vez ya nos va indicando a qué le vamos a llamar nosotros sistema entonces en esta parte del sistema nos va a decir a nosotros que es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado ¿sí? actúan juntos y realizan un objetivo determinado ¿ya? entonces esa digamos pues como un aspecto interesante ahí ¿verdad? muy bien entonces ¿qué más se puede hablar de un sistema? pues no es necesariamente algo limitado a sistemas físicos como bien lo explica aquí ¿sí? también se puede aplicar a fenómenos abstractos o otras características pero entonces un sistema pues puede tener elementos físicos biológicos económicos y que más o menos respondan a eso pero lo que es importante aquí es cuando me habla de una combinación de componentes esta es la parte clara entonces cuando ya uno habla de una combinación de componentes por ejemplo el video que veíamos ahora hace ya un rato sobre ese regulador de watts cuando estamos hablando pues de la historia de los sistemas en este caso pues de de control pues ese regulador de watts pues está conformado pues por varios componentes ¿cierto? y entonces en ese proceso de poder controlar la velocidad de un sistema vapor pues hay que mirar qué sistemas cómo está conformado ese sistema cuáles son los componentes que que se tienen ahí en cuenta ¿cierto? pues ahí uno ya va entendiendo pues como lo que tiene que ver con la parte conceptual entre los aspectos pues que para nosotros van a ser importantes muy bien entonces esa es digamos la situación que vamos teniendo ahí pues en consideración las perturbaciones muy importante las perturbaciones pues una perturbación es algo que viene pues a molestar ¿sí? viene a a causar problemas realmente una perturbación nunca va a ser algo chévere entonces las perturbaciones normalmente tienen un propósito y es no dejar que la planta que se va a controlar tenga la posibilidad pues de ser controlada ¿sí me hago entender? o sea que tratan de sacar de control a la planta esa es la perturbación una perturbación puede ser interna puede ser externa lo interno muchas veces tiene que ver ya por ejemplo con situaciones que se hagan en el sistema mismo un ejemplo un ejemplo usted tiene un sistema de desarrollo pues electrónico y ustedes seguramente ya tienen a esta altura toda la claridad del caso en relación al hecho de que cuando ya uno está afrontando ese sistema que yo les digo así pues en esos términos entonces hay una situación donde ese sistema pues puede representar para nosotros un problema porque la disipación de calor la temperatura que se refleja allí pues porque los alimentos se calientan y demás pues con el tiempo genera problemas ¿sí? entonces ya uno tiene que empezar a mirar cómo puede afrontar eso si es válido o por lo menos considerar solucionarlo con la implementación o la utilización pues de de algunos elementos de disipación entonces si yo voy a hablar de unos disipadores entonces ¿qué características van a tener esos disipadores? ¿cómo van a ser estos? ¿cuáles son digamos las consideraciones pues que finalmente se tienen que tener en cuenta dentro de los aspectos pues que finalmente van a ser en este caso como importantes allí? entonces esa es digamos una situación que hay que revisar entonces esos son digamos pues como asuntos internos que en un momento dado se pueden dar ¿sí? lo otro es que también van a haber elementos externos la temperatura ambiente puede ser algo que en un momento dado pueda molestar o perturbar a un sistema de control dentro de los aspectos que para nosotros van a ser en este caso pues importantes para tener en consideración ¿cierto? entonces esas son situaciones que de luego hay que mirar cómo se analizan cómo se revisan y las consideraciones pues que eso va teniendo dentro de los aspectos pues que ya uno va identificando ¿cierto? entonces un sistema de control pues aparte de buscar obviamente controlar al sistema mismo y de todas las características pues que van siendo como importantes para tener en cuenta ese sistema de control pues tiene que también buscar la forma de que va precisamente a lograr digamos no verse influenciado o afectado por esas perturbaciones tiene que buscar la manera pues de digamos de reducir las problemáticas que eso en un momento dado pueda llegar a representar entonces esas digamos las situaciones que se dan allí dentro de las características que se van dando pues en los sistemas de control para que lo tengamos en cuenta ¿no? para que tengamos presente eso y mire que antes de nuestro receso porque pues ahora vamos a hacer un receso obviamente tenemos la posibilidad de poder llegar a la bucla típica del sistema de control ¿sí? la bucla típica del sistema de control dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener muy en cuenta tener presente dentro de las consideraciones pues que se nos van dando allí entonces ya ustedes recordarán pues el el diagrama y ahí lo importante es poder uno lograr identificar cuáles son digamos los elementos que conforman la bucla típica de nuestro sistema de control porque pues finalmente eso es lo importante finalmente eso es lo que lo que pues interesa son los aspectos pues que tenemos que tener allí en cuenta en consideración dentro de los detalles que se van dando entonces miren que allá hay un hay un detalle entonces el asunto es que dentro de las situaciones que son válidas para tener en cuenta un sistema de control pues dentro de lo que es la identificación de los elementos que intervienen pues siempre tenemos que tener en cuenta lo que yo voy señalando que ya lo vemos allí pero pues para que haga una remarcación la señal de entrada es fundamental ahí va a estar indicado que lo que nosotros queremos que haya la salida cierto entonces si es una temperatura de pronto uno dice no es que la salida necesitamos 100 grados celsius entonces el propósito es que eso está aquí cierto entonces la referencia es clara es importante otro aspecto que viene siendo importante en consideración para tener en cuenta allí está el comparador si el comparador es un elemento claro aquí comparador más adelante vamos a hablar de él entonces él ayuda a lo que va a hacer es mirar lo que está llegando de la salida cierto por medio de la lectura del sensor y lo compara aquí con la referencia y eso permite ya poder conocer entonces el error que se presenta allí si es un error cero o por el contrario que tiene algún valor uno buscaría que el error sea pues lo posible un valor ojalá pues en este caso pequeño ¿sí? dentro de las consideraciones pues que se van teniendo ahí en cuenta presente y entonces ya el regulador o el controlador recibe eso entonces él ya con eso dentro de los los parámetros que tiene y lo que es su funcionamiento su trabajo ya va a entrar en la posición digamos de entonces ponerse en la tarea entonces ya de de tomar el control debido ¿cierto? entonces dentro de esos aspectos que finalmente pueden ser digamos pues importantes relevantes por todas las consideraciones pues que se pueden ir dando allí entonces sucede que ya el ya el controlador entonces ya emite pues sale la señal aquí para entrar al elemento actuador donde el elemento actuador entonces recibe la señal del controlador y el aporte que él va a hacer es buscar ya proporcionar la magnitud suficiente para que ese controlador para que en este caso la planta tenga entonces dentro de la acción que ejerce el controlador pueda alcanzar el parámetro el valor que se requiere para que se pueda pues entonces alcanzar lo que está marcado a la entrada si es temperatura si es velocidad o según lo que corresponde entonces esos son digamos los aspectos que finalmente van siendo pues importantes para para tener allí en consideración dentro de los aspectos dentro de los detalles que finalmente van siendo pues importantes para tener en cuenta ¿no? por todas las consideraciones pues que eso finalmente va alcanzando y va teniendo pues dentro de las concepciones que se van conociendo entonces ese es digamos como el aspecto clave allí cuando yo hablo pues del actuador entonces algunos incluso hacen un símil lo que pasa es que no es como lo correcto pero hacen un símil pues como si se tratara de un elemento pues en este caso como amplificador de ahí el valor de lo que sale el controlador para entender el actuador pues vamos a hablar por un instante de lo que viene siendo para nosotros la el control de temperatura en la temperatura entonces para nosotros puede ser digamos clave importante el hecho de tener en cuenta las consideraciones de que para alcanzar la temperatura pues tiene que haber por lo menos un una resistencia o algo o algo que finalmente a nosotros nos ve la posibilidad de que se logre la la temperatura pues que deseara según corresponde ¿cierto? entonces esos son digamos los factores que de alguna u otra manera vienen siendo importantes para tener en cuenta ¿ya? entonces ¿qué significa eso? pues que esa temperatura el ecuador ahí puede ser esa resistencia entonces de acuerdo a lo que ya le llegue el controlador entonces ya él hace lo que le corresponde ¿para qué? para finalmente lograr entonces la temperatura que se desea ¿cierto? esos son digamos pues los aspectos que de alguna u otra manera pueden llegar a ser importantes dentro de las acciones que se tienen pues con ese tipo pues de elementos entonces por ese lado pues puede ser como interesante pues cuando ya uno va logrando conocer todas esas partes pues que se van dando allí entonces ¿qué pasa? el actor ya le comunica a la planta lo que se busca lo que se requiere entonces desde ese punto de vista pues ya se van logrando pues como los aspectos que se buscan ya y ya dentro de todos esos procesos que finalmente son digamos pues como importantes para tener en cuenta entre las consideraciones que finalmente son pues como importantes entonces ya con todo eso entonces uno ya puede decir que la planta va alcanzando va logrando pues los valores que finalmente son de interés dentro del proceso y dentro de las características pues que se van marcando allí y que se van pues queriendo pues buscar dentro de los que son las propiedades de estos sistemas y todo lo que finalmente viene siendo pues como importante para tener en cuenta ¿ya? entonces la planta pues alcanza el valor por aquí incluso esto lo veremos pues que es un Gp ahora les explico eso ya está la salida entonces este es un sistema realimentado que ahora en la segunda parte hablaremos mucho de esa parte de realimentado y todo lo que eso representa porque se busca una realimentación para lograr que el sistema no se salga de control ese es digamos pues como la idea como el propósito ¿cierto? entonces el asunto es que de todas maneras miren ustedes que la perturbación como estamos diciendo ahora busca atentar contra la planta ¿sí? ese es digamos pues como el objeto que tiene allí entonces dentro de estas consideraciones yo puedo tener aquí mi planta y también puedo llegar a ver que la perturbación en un momento dado se presenta así entonces por aquí está la señal de pues de la perturbación viene aquí sobre la planta aquí está mi salida y aquí yo voy realimentando todo esto pero ahora pues como les digo ya lo podemos ver un poquito más amplio con mayor detalle lo que es importante tener en cuenta es que cuando yo ya tengo la realimentación donde está pues el sensor él toma pues el valor de la salida desde luego la realimenta y pues como es de esperar uno debe considerar que esto tenga aquí la la el acondicionamiento para que finalmente lo que yo tengo aquí en la entrada se pueda comparar con lo que viene pues del sensor entonces ese es un aspecto que es clave que es importante que es necesario desde luego tener en cuenta por todas las implicaciones que eso tiene dentro del proceso pues que involucra el hecho de tener en cuenta pues todos estos sistemas ¿no? que interpenden allí entonces esa es la bucla típica un sistema de control un sistema de control en este caso realimentado el propósito nuestro a lo largo de este estudio es poder ver eso implementado poder verlo reflejado en algo en alguna aplicación entonces es lo que vamos a buscar entender todo este tiempo ¿sí? el enfoque de nuestra asignatura va en pro de ello en pro de conseguirlo en pro pues de lograr digamos implementarlo y hacer el proceso pues de tal manera que se pueda tener se pueda tener pues esa posibilidad entonces vamos a tomar por favor una un receso permítame yo aquí algo como quien va a cambiar la diapositiva sí